Jolín, ¿y ahora cómo nos llama Papyrus para su cita? Ahora, entonces, antes de proseguir por Hogar Ruinoso, pensé que podíamos dar un paseo. Disfruta el escenario mientras charlamos. Vamos, joven. ¿Oh, hueles las flores? Sé que no parece mucho. Son solo flores después de todo. Pero, ¿verdad? Son algo más que eso. A pesar de que este mundo era nuestra prisión, arrebatándonos el cielo azul y el canto de los pájaros, la vida rebrota de nuevo y con ella la esperanza. La esperanza a un mejor mañana por paz y libertad. ¡Ti, ti, 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 la musiquita, tío! ¿Ha pasado tanto tiempo? Ese condenado día parece lejano, pero familiar. He intentado mantener a todos optimistas y felices. Por lo que, si nunca llegó a ver la superficie de nuevo, al menos podremos llamar a este lugar hogar. Nuestra pequeña libertad, nuestro mundo. Y tal vez podría ser tuyo también. ¡Ti, ti, 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 la musiquita está guay, tío! Te reconozco de hace mucho con Minecraft que recuerdo los Mario que ha jugado. ¡Muchas gracias, batalla super, por tanto tiempo de apoyo! ¡Cuánta charla! ¡Hoy quería contar andar, ¿no? Más que charla, digo. Vaya, ya llegamos al final. Es asombroso como el tiempo vuela tan rápido. Especialmente cuando tienes mi edad. Ya que llegamos al final, has hecho un trabajo excelente. Todo fue como esperaba. Bueno, menos el maniquí, pero... Estoy seguro que entiendes todo lo básico. Vamos, volvamos a casa. Tal vez puedas ayudar. He llamado al móvil. Vaya, ¿quién será? Olitas, ¿cómo puede...? Oh, vaya, no esperaba eso. Iré inmediato a ayudar. Perdóname, algo pasó. Debo ir a ayudar, lo que significa que estarás solo. Lo sé, lo sé. Demuestraste tus habilidades. Pero parece que alguien está causando problemas en la ciudad. Molestando a los monstruos, gritándoles agresivamente. Confío en ti, pero me preocupo también por ti. Ah, parece que tengo un celular extra. ¡Ah, tenemos móvil al final! Señal, 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 señor, señal, señal, señal. Úsalo en el menú. Vale. En el caso de que me necesites, llámame. Volveré pronto. Cuídate, joven. Pe, 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 pe. Él si tiene móvil, nosotros no. Vale, 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 vale. A grabar Aunque el miedo a lo desconocido es desalentador El olor de esas flores me llena de determinación Que guay, está super gracioso el juego Que parece un Undertale tal cual, eh Parece que estén jugando a Deltarune capítulo 8 o algo así, ¿sabes? Ribbit, ribbit Hola, humano Debo agradecerte por lo de antes No todos los humanos serían tan compasivos Siempre trata a otros con amabilidad y compasión Es lo que nos enseñó Asgore Todo se ha dicho con dos ribbit ¿Con dos ribbit me ha dicho todo eso? Más adelante aguarda el camino del puzle Y el gran desafío de Oga, arruinoso Para continuar debes completar una serie de difíciles puzles Cada puerta te llevará a un camino diferente Vale, ¿cuántas puertas hay? Vale, a ver, actuar Vale, esto lo podríamos perdonar directamente, ¿no? Vale Hip hop Hostia, las moscas como las levantas, ¿sabes? Vale, actuar, froggy Animar Sonríe a froggy Froggy entiende mi gesto y sonríe también Rib, ribbit Vale, vale, vale Perdonar Y ya está, arreglado Bien, 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 bien Vale, tenemos tres puertecitas Vamos a ir a curarme Que me han pegado Y no me apetece ir Tocado, la verdad Venga A ver estas flores Vamos a ir de izquierda a derecha, ¿no? Creo yo Todos los ataques de los monstruos son diferentes del Undertale Mola Vale Si llegas a ver que iba a tener otra vez pelea Pues igual no hubiera movido Pero bueno Aquí ¿Besar? ¿Qué pasa? Me agacho y le doy un beso a froggy No pasa nada No sé qué esperaba Se sonroja mucho Hickok Uf, casi me pilla Vale, vale, vale Froggy infa a su pecho Vale, 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 vale Vamos a darle a este Vamos a darle a animar Así se calma Froggy entiende mi gesto y sonríe también Ribbit, ribbit Crack Ah, me come un golpe y tonto, tío No parece querer luchar más Vale, perdonar Vale, ya está, perfecto La musiquita mola, tío Ribbit Soy tonto porque esos movimientos los puedo hacer Para arriba, para abajo, arriba, arriba, abajo Y no me pega más Pero como empiezan a salir por debajo y demás Siempre me pega algo, tío O sea, te piensas que siempre va a salir mola Y de repente sale uno de las esquinas Como, what? ¿Qué es esto? ¿Cuándo salió del tarrón capítulo 3? Vale, por aquí ¿Qué es por aquí del cártel? La solución de este puzzle es El diferente Vale, supongo que sea la columna, ¿no? Winsome, vuelas cuidadosamente hacia ti Yo te perderé, Winsome, no pasa nada Tú tranquilo Hay un botón detrás del pilar Lo presiono y escucho el click Ya está Vale, voy a tocártelo aquí De grande a pequeño Las flores son variadas Hay un botón detrás de esta flor Lo presiono Hay un botón detrás de esta flor Lo presiono Qué fácil este, ¿no? O sea Estaba mirando el boquete ese raro, tío Ojo, el vegetoide Esto no me acuerdo que había que hacerle Eh... Hablar Digo, olitas a vegetoide Sabías que las plantas no hablan Entonces ¿Cómo lo has hecho tú? Huele a la sección de las verduras Eh... Cena Acaricio mi tripa, Vegettoide Me ofrece un delicioso plato Sabrosas, ahumadas verduras ¡Ey! Hay una que es verde ¿Qué pasa si la pillo, tío? Me cura Vale, vale, vale Lo que te estoy satisfecho Vale, perfecto ¿Qué es este juego? Es un juego Fangame de... De Undertale Que me han retado a jugar Y que vamos a jugar entero, de hecho No hoy quizás Pero nos iremos haciendo Pues mañana quizás O lo que sea Hace mucho Un pirata legendario Zarpó a las Islas Estrelladas Dicen que enterró su tesoro Por el oeste En las verdes islas El oeste Vale Como una serie de pistas Que llevan de arriba a abajo Y finalmente sureste Siguiendolas paso a paso Te llevarán al tesoro Vale Hace mucho Un pirata legendario Zarpó Las Islas Estrelladas Dicen que enterró su tesoro En el oeste ¿Vale? Bueno, yo hago así Y es el este para vosotros Porque la cámara me invertía Evidentemente Pero el oeste En las verdes islas O sea, a la izquierda Donde es la pantalla del juego Como una serie de pistas Que llevaba de arriba a abajo Y finalmente Sureste Vale Siguiendolas paso a paso Llevarás al tesoro Vale Entonces Vino aquí De arriba A abajo ¿No? A ver, a ver Dicen que enterró su tesoro Por el oeste En las verdes islas Con una serie de pistas Que llevan de arriba a abajo Y finalmente sureste Vale, vale, vale No sé Yo no lo estaba haciendo bien Que no se me ocurra otra cosa Hostia, dos enemigos más, tío Actuar con Lux Burlarse Le di a Lux Que la bolsa de su ojo Vale al menos 25G Se ríe Ja, ja, ja Ja, buena broma Lucha, gana Vale, vale, vale Ya podemos perdonar a uno No Actuar con Lux Mirar Mira directamente a Lux Toma esto como un desafío Ja Ja, no podrás derrotarme Tía, es complicado Porque no me da tiempo A subir para arriba Lux asegura Que sus cuernos Siguen puntiagudos Actuar Lux Burlarse Pregúntalo si jugó a fútbol Como la pelota, claro Varias veces, la verdad Ja, 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 ja Vale, a ver Actuar con Lux Me debe seguir burlando algo, ¿no? Supongo Si traje todos los pulis Te dan algo Ah, vale No le voy a despresionar sin querer Ya sabes Vale, vale Lo asegura que sus cuernos Siguen puntiagudos Vale Burlarse Le digo a Lux Que tiene el carisma De un burro cansado No es muy efectivo Bueno Eso es cruel Te salen enemigos De todos lados, ¿eh? No sé Ahora que sus cuernos Vamos a darle a Mirar otra vez Continúo mirando a Lux No esperaba esto Aún mirando Ay Pestañeo Vale, vale, vale Tu ganas Ja, ja, ja Vale, vale Este ya podemos Venga, fuera Bailemos Ja, ja, ja Para actuar Ah, ya está Este ya está Pues a la bailar Perfecto Vale, antes he hecho así Vamos a hacer abajo y arriba No entiendo O sea A ver si es lo que estoy pensando No, tío A ver Hace mucho Un pirata legendario Zarpó Un pirata legendario Zarpó Las islas estrelladas Dicen que enterró Su tesoro Por el oeste En las verdes islas Hemos ido al oeste Como una serie Como una serie de pistas Que llevaban De arriba A abajo Y finalmente Sureste Siguiendolas Paso a paso Te llevarán Al tesoro Claro, estoy aquí Esto es lo del Lo del Oeste Ah, vale No, pero Claro, no puede ser Sureste sería entonces La de abajo No entiendo nada, tío De si de arriba a abajo Sí, sí Pero, ah, vale, claro De arriba a abajo Vale, será Arriba esta Y la del sureste Supongo Bueno, sureste se referirá A las islas del otro lado Me imagino Pero Luz sonríe Es que yo pensaba Que las islas Que había de las islas Ya era como que la había pulsado ¿Sabes? Eh, vale Nada, esta gente Vamos a hablar con este Directamente, ¿no? Hablar, no Porque tenemos que bailar Vale, eh Vamos a mirarle Mio directamente a Luz Toma esto como un desafío ¡Ah! No podrás derrotarme Uff Me estoy comiendo de hostias Que flipa, eh Vale, mirar Continuo mirando a Luz No esperaba esto Aún mirando Vale, ya está Ya lo tenemos ¡Tú ganas! Bien, bien, bien Eh, nada Aquí Piedad Cha, cha, cha Titiritiritiri ¿Ya como baila, güey? Ja, ja, ja Qué grande, tío Qué grande Vale, vale Sí, sí Ya Claro, es que yo había pillado Lo de ir al Oeste Como que ya tenía que darle A una de las estes Claro, arriba Aquí Y la del sureste Vale, ya está Oh, aquí otra pista Supongo, ¿no? Ya, ja, ja Nunca encontrás mi tesoro Grumete, aunque las pistas Te llevaban al camino correcto Son solo la mitad del puzzle Estos mares en el lado opuesto De la tierra Darás vuelta intentando encontrar el camino El pirata Pues el lado opuesto Si es el opuesto, pues el opuesto, ¿sabes? No era muy complicado curar, curar Por favor ¿Sabes que algún día el huevo será incubado? Me llena de determinación Vale, guardado y volver A ver, esto de aquí, el patito Es un huevo Arropado cómodamente en su nido Mirándolo mejor Está hervido ¿What? ¡Cuac, cuac! Vale, es el huevo Vale, ¿esto qué es? Es un monito antiguo Escrito con runas místicas Que tiene propaganda pegada alrededor Disfruta de una experiencia de drama Acción, romance Un espectáculo impactante que te robará el corazón Solo por el módico precio de 600G MTC Production Si, mira al igual, ¿sabes? ¡Hola, SinfriTV! Desde los 6 años ¡Sí, muchas gracias! Al bicho le faltó el paso prohibido de Row Trin, Trin, ¿qué pasa? Olitas, ¿cómo vas con hogar ruinoso? ¡Ah, sí! ¡Oh, me sorprendes! Después de todo Ya vas por la mitad Impresionante, joven Ahora te había llamado para algo Ya he conseguido calmar a los ciudadanos Y como tengo algo de tiempo Pues, ¿por qué no celebrarlo con unos dulces? Ahora no diré qué dulce es Pero... Canela o mantequilla Las galletas de mantequilla están muy buenas Pero los rollitos de canela flipas ¡Ah! Me aburro, quiero acción Vete a un canal del Valorant O vete a un canal del Call of Duty Estamos jugando a Undertale ¿Qué acción buscas, tío? No sé qué poner Venga, voy a poner canela Porque los rollitos de canela están muy buenos Maravilloso En ese caso yo... Ahora... ¿Qué se me había... Está olvidando Oh, sí, eres alérgico a algo, humano Ah, ya veo Solo quería asegurarme Clic Eh, oye ¿Y el resto de puzles? ¿Puedo irme atrás y hacerlos? Porque aquí solo pasa por una puerta O sea, me había dicho que me dan algo Si hago los tres puzles, ¿no? ¡Ribri, ribri! A tu casa A ver... Nunca habéis probado rollitos de canela Cuando podéis probarlo Están muy buenos, tío Recuerda recordar a la gente cercana Especialmente a aquellos Con los que te reflejas Al final Ambos iréis por el buen camino El botón rojo resetea el puzle Recuerda recordar a la gente cercana Especialmente a aquellos Con los que te reflejas Al final Ambos iréis por el buen camino Estos son botones Estos que se pulsan en el suelo ¡Guau, amigo! No busco problemas ¿Solo quieres resolver el puzle? Bueno, no eres el primero Estaba este tipo Pero no lo resolvió No para editar Que era muy difícil Incluso me empujó Para intentar pasar Vale, espérate Vamos a reiniciar Bueno, me ha dado tiempo a reiniciar Froggy wins Vale, aquí Ya sabemos No, no, no Pegar, no Pegar nunca Es la opción Ya está Actuar Froggy Animal Creo que si los perdonaba Primero al Froggy O sea, si Si le daba animal Podría perdonar los dos a la vez ¿No? Me ha pillado al final la mosca ¿Sabes? Vale, perdonad Ya está Yo modo pacifista Este juego es la gracia Este juego es jugar así Vale, el de arriba ¿Qué dice? Esta roca no parece Que debería estar aquí Parece que alguien Tenía prisa No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer? Pero bueno No me queda nada claro Una pista Amiguito No empujes a las demás Ah, que tengo que empujar Sin preguntar antes Claro Esta roca no parece Que debería estar aquí Parece que alguien Tenía prisa Pero como la empujo No puedo empujarla De ninguna manera Pero claro No tengo ninguna forma De empujarla Así que no puede ser Empujando ¿Sabes? Una pista Amiguito No empujes a las demás Sin preguntar antes Claro Si no puedo empujar Ya, pero es que Quiero descifrarlo yo ¿Sabes? No quiero que me ayude a Ajor Quiero hacerlo yo Recuerda recordar A la gente cercana Es que no sé Que se refiere con esto De recordar a la gente cercana Especialmente aquellos Con los que te reflejas Al final Ambos iréis Por el buen camino Reflejo igual espejo Hasta ahí llego Hasta ahí llego Pero ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay dos piedras puestas No puedo mover nada Es que claro Si podía hacer así Empujarla o algo Pero no puedo hacer nada Con las piedras Ni Que miro los dos lados ¿Qué pasa con los dos lados? Si yo miro los dos lados ¿Pero qué quieres que haga? Vale Que deje estas dos pulsadas Y ya está O sea, solo tengo que pulsar Salto y fuera Wizards acerca Dócilmente Que pensé que tenía que mover Las piedras o algo Tío Sobre todo cuando me ha dicho Lo de Pero es que yo pensé Que había que mover Las piedras ¿Vale? No simplemente pulsarlo Y ya está Y que se iba a dejar pulsado Hostia El Undertale verso O sea Ha sido por no Por no entender Cómo funcionan las piedras Realmente Porque me he metido Por la del medio Me da la sensación De que he hecho algo mal Recuerda recordar La gente cercana Especialmente Aquellos con los que te reflejas Vale, es lo mismo Al final Ambos iréis Por el buen camino El botón rojo Resetea Vale Paz 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 Ya me ha quedado claro Todos iremos Por el buen camino Que es todos juntitos Por el mismo lado Vale, vale, vale Ya está Usa este botón Para resetear el puzzle Vale Y allí que pone Esta placa Está bloqueada Por algunas plantas Puedo leer algo Controlar puente Cruzar agua Empezar Izquierda Inferior Acaba Derecha Inferior Orden Diagonal Pues que sí que ayuda Joder Supongo que será Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Y esta de aquí Si es en diagonal No puede ser otra forma ¿Sabes? Pam 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 Vale, esto ya lo hemos hecho Pues quiero hacer último Me apetece Me apetece hacerme Todos los puzzlesitos Tío Vamos por aquí Tun Tun Y por aquí Es que no sé Me apetece hacerme Los puzzlesitos Tío A ver ¿Qué pone? Algunas soluciones Son simples Y se necesitan Un empujón Pues este empujón No ha valido Ah, vale Que no lo había llevado Hasta el final Vale Se ve que sí valía Pero lo he hecho mal Espérate Es que se me ha enganchado Esa Bueno, da igual Lo hacemos con esta No pasa nada El control Hay veces que Va un poquito raro Ahí estamos No sé por qué he puesto Es ahí Si lo puedo poner Directamente Pero Ya Va un poquito Regulinchi ¿Veis? Porque hay veces Que parece que No lo vas a tocar Pero lo tocas Vale Voy a hacer pelea Pam 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 Venga Ribbit Ribbit Vale Bien 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 Piedad Perdonad Ahí está Por aquí Y aquí Tenemos que ir hasta el final Que si no no cuenta Ahí estamos Que antes lo lleva hasta el final Y es como no 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 Hasta que se choque Si no no vale Vale Ojo aquí Hay cuatro palancas De izquierda a derecha Para evitar ser el último Debes primero considerar opciones Hay muchos caminos disponibles para ti Si tu duda no funciona Considera opciones secundarias Y si eso sigue sin funcionar Tal vez la tercera sea la respuesta No sé No me ha quedado muy claro Espérate 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 De izquierda a derecha Para evitar ser el último Debes primero considerar opciones Hay muchos caminos disponibles para ti Si tu duda no funciona Considera opciones secundarias Y si eso sigue sin funcionar Tal vez la tercera sea la respuesta A ver No Sin querer tío De izquierda a derecha Que considere opciones No entiendo muy claro O sea Estoy súper torpe hoy Estoy súper torpe Dos totalmente O sea Si me dicen que el juego Lo ha hecho Toby Fox Y que es tal cual El ese Y si le da solo a la tercera Lo he hecho antes Pero es que tienes que darle a todas Si no No pasa nada Vale Vale bien 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 Vamos a perdonar este ¿Qué miras? Jajaja Esta edad que no había salido hasta ahora Que guay Vale Lux Mirar No podrás derrotarme No podrás derrotarme Vale bien Lo aseguro Que tal 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 Mirar No esperaba esto Aún mirando Ay Pues extraño Tía Qué guapa la animación ¿No? Qué guapo tú De izquierda a derecha Que está claro que de izquierda a derecha no es Para evitar ser el último Debes primero Ah Claro Ya lo pillo 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 tío Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillado Es esta Para evitar ser el último De izquierda a derecha Y la tercera La última ¿No? Amigo Ya está Ya pillo el jueguito de palabras Ahí estamos Yay Ahora sí Cuando he dicho Para evitar ser el último He dicho De izquierda a derecha Chicos Ah Vale ya Uy Dentro del cofre Ey ¿Qué ha pasado? Ah Le habéis puesto las lucecitas ¿No? Por cierto No había visto los bits De Sunes Creo O sea Creo que lo he leído Pero no he dicho nada de los bits Muchas gracias Dentro del cofre Encuentras oro pirata Cogí el oro pirata Ah Pues oro pirata Mira que bien Saber que algún día El huevo será incubado Me llena de determinación Pues chicos Creo que lo vamos a dejar Por aquí Por hoy Y si eso Lo seguimos mañana Que me está molando Tío Está guay Es que parece Undertale 2 No parece ni un fangame Ni parece nada Parece Undertale Y me flipa que sea Un juego hecho por fans Y esté traducido Que entiendo que esto Bifo no tradujera el primero Porque tal cual O sea Pero coño Con Deltaran Ya has conseguido dinero Con el primero Podrías traducir los capítulos De Deltaran Cuando lo sacas Y no tener un montón De gente traduciéndotelo ¿No? Sería un detallito Ya que esta gente Lo saca en traducción En un montón de idiomas Porque mira Si te vas al menú ¿Cuántos idiomas tiene? Español Portugués Neerlandés Inglés O sea Tiene unos pocos ¿Eh? Tiene unos pocos Estaría guapo No, Dio